Yo creo que la noticia de las semanas es lo que pasó la semana anterior en Barbate. Los guardias civiles que murieron como consecuencia del impacto de la narcolancha en la Zodiac de los guardias civiles. Y bueno, yo no sé a ti qué te parece, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que por lo menos el gobierno sí que ha dado su pésame y demás, no ha dicho exactamente, no ha dicho nada al respecto sobre qué medidas van a tomar para intentar minimizar el narcotráfico en esa zona. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Qué opinión me merece todo lo de Barbate o la respuesta del gobierno? Y lo del Barbate también. A ver, la respuesta del gobierno me parece que ha sido un poco tarde y mal, ¿no? Pero en este sentido yo creo que nadie esperaba otra cosa, ¿no? Yo creo que funcionan un poco de acuerdo al temporal. En un primer momento yo me imagino que ellos calcularon que, bueno, esto a lo mejor no va a tener demasiada repercusión y demás. Y ahora, el otro día leí la noticia que parecía que querían poner lanzagranadas en las lanchas de la Guardia Civil o no sé qué cuestiones. No sé, como van un poco a trompicones, según les da el aire, pues en este caso, ahora, ¿qué es la noticia que me habías dado? ¿Qué era lo que habían dicho, lo último que habían dicho? Lo último que han dicho, que lo dije hoy en el canal, no fue el gobierno, sino una periodista. Creo que era periodista, porque tenía los airpods puestos mientras entrenaba, pero decían que esto era un problema estructural que tenía que ver, pues bueno, con la falta de empleo, la falta de recursos, sí, sí, o sea, que la gente no tiene empleo y que la gente joven se dedica al narcotráfico por eso, entonces que había que hacer un plan integral que abordara esta situación para que la gente más joven no se dedicara al narcotráfico. Y claro, a mí esto me puso, me puso de una mala leche que hoy en el vídeo... ¿Esto lo dijo una periodista o lo dijo el gobierno? No, no, yo creo que fue un periodista, es que no sé quién lo dijo, creo que fue un periodista porque yo estaba entrenando y fue en el programa de la mirada crítica que yo lo sintonizo por las mañanas mientras entreno para motivarme, para motivarme mientras estoy levantando pesas, y decían eso, que era un problema estructural y que quizás había que fomentar las ayudas y el empleo para que la gente joven... Y que es un problema estructural, el narcotráfico, hombre, el narcotráfico es un problema estructural, podremos, no sé, es que a mí me parece como tan confuso, al final la palabra estructural es algo que me parece que se utiliza muchas veces como coletilla detrás de algunas frases como para dar a entender que es algo que forma parte de toda la sociedad y que tenemos completamente integrado y que de alguna manera podemos desquitarnos la culpa o podemos básicamente ser testigos de ello porque es algo de lo que no tenemos ningún tipo de responsabilidad, por así decirlo. Entonces, ¿qué quieren decir con que esto es un problema estructural? Pues que hay que abordarlo desde distintos lugares para intentar poner una solución, no solamente desde la línea de defensa, desde la línea de aumentar los recursos a la Guardia Civil y a la Policía, sino también fomentando las ayudas y el empleo para la gente que vive en esa zona. Y de hecho citaban, no sé quién lo dijo, pero había sido un narcotraficante que había dicho que en esa zona había dado bastante más trabajo que ningún político. A ver, eso puede ser, o sea, entiendo que esto a ti te ha cabreado, pero yo entiendo que... A mí me ha puesto de muy mala leche. Pero esto puede tener visos de realidad, es decir, yo tampoco estoy muy puesto en cómo funciona o cómo se enraiza el narcotráfico en esas zonas en concreto, pero sí que es cierto que viendo lo que ha sucedido con el narcotráfico en otros territorios, vemos que muchas veces tiene mucho apoyo de la población civil porque muchas veces los propios narcotraficantes y la vida relacionada con el tráfico de narcóticos está muy enraizada en todo el mundo y si no te dedicas tú, a lo mejor tu primo, tu hermano o alguien de tu familia se dedica a ello. Esto, por ejemplo, en Colombia, con un caso que todo el mundo tiene más presente porque ha sido muchas veces ha aparecido en la ficción, han hecho documentales, han hecho series y han hecho de todo, pues se sabe que, por ejemplo, en Medellín Pablo Escobar pues era una persona que incluso llegó a intentar ser, no recuerdo si era presidente del gobierno, pero sí que se llegó a meter dentro de la política. Es decir, yo creo que ese solapamiento entre la vida de los narcos y demás y la vida civil sí que se puede dar en unas zonas. No sé hasta qué punto es así en barbate. Lo que sí es cierto es que las imágenes estas en las que se veía la gente que estaba azuzando a las lanchas y celebrando con las embestidas o las no embestidas que le iban a dar o que le dejaban de dar, dan pie a pensar que algo de apoyo popular debe de tener en esa zona el comercio con narcotraficantes que se estaba dando. Porque las imágenes, la verdad, quedaban bastante, o sea, son impactantes. Sobre todo son impactantes a sabiendas de que en ese accidente habrían muerto dos personas. Claro. A ver, yo tengo una opinión similar a la tuya, pero creo que, por ejemplo, esas medidas, desde mi punto de vista, no van a disuadir a las personas que se quieran dedicar a la droga de hacerlo. Porque decían que las cantidades que cobran los chavalitos que están en la costa, únicamente por hacer una llamada de teléfono y decir que está la Guardia Civil o que está la policía cerca, solo por esa llamada cobran mil y pico euros. Los que van dentro de las narcolanchas cobran 15.000. Y luego los cabecillas, en torno a 50.000 euros por viaje. ¿Tú crees, francamente, que fomentando el empleo en una zona de alguien que se ha acostumbrado a ganar esa ingente cantidad de dinero va a disuadirle y se va a poner a trabajar, por ejemplo, de repartidor de Amazon? Porque yo lo dudo. Hombre, no. Con buscar las ayudas, porque además, a ver, la gente que se... A ver, yo creo que con ayudas, o sea, yo te estoy diciendo la parte en la que muchas veces el narco se puede llegar a infiltrar dentro de la vida pública en el sentido de que puede llegar a tener mucho apoyo social. A partir de ahí, las formas de combatirlo, a mí me parece que sería más efectivo. Si se quiere entrar a resolver el problema estructural de base, lo que proponía Manuel Llamas de legalizar el hachís o legalizar la marihuana, porque en esas zonas todo el comercio que hay en ese sentido es de hachís, pues sería más efectivo eso, porque ahí básicamente estás quitando un incentivo muy grande. Es cierto que, claro, en el momento que me estás hablando de que, pues yo qué sé, por hacer una llamada para alertar a las guardias me gano 1.000 euros, o por un viaje que me dé en una lancha me gano 15.000 euros, al final, quien quiera jugar con trucos, el juego de la vida, a lo mejor arriesgándose más, va a optar por esa vía. Y aquellas personas que quieran tener un trabajo, aunque sea más humilde, pero más digno, pues van a hacer lo de trabajar de repartidor, o a lo mejor en puestos de trabajo menos remunerados. A ver, yo creo que es complicado porque, como tú bien dices, quien no tiene un primo tiene un familiar y se ha acostumbrado a tener familiares en prisión por tema de tráfico de drogas. O sea, yo creo que es un problema, yo no sé si llamarlo estructural, o un problema con el que la gente prácticamente nace, porque se crían entornos donde, yo por lo menos como abogada sí que lo he visto, que cuando entran en prisión personas por tráfico de drogas, que normalmente la entrada suele ser menudeo de drogas, pero van acumulando antecedentes. Al final, están acostumbrados a tener un familiar, un amigo, alguien del pueblo, alguien del barrio, que conocen y que está dentro de prisión. Es difícil escaparse a esas malas compañías y a tu entorno social. Es muy difícil, porque como tú bien dices, si no lo hace uno, lo hace otro. Pero lo de legalizar la droga es algo que yo también, de hecho lo dije en el canal. No legalizar la droga, en este caso legalizar la marihuana, el hachís que está prelegalizada prácticamente en este país. Pero date cuenta de una cosa, por ejemplo, yo aquí tengo la experiencia en la zona de la costa de aquí del norte, que el tabaco es legal y sin embargo no te haces una idea del contrabando de tabaco que hay en esta zona. Por lo menos había cuando yo fumaba, porque a mí me llegaron a dar tabaco de contrabando. O sea que a pesar de ser legal, se seguía manejando un montón de contrabando, porque lo traían de otro sitio, era mucho más barato. Claro, si se legaliza la marihuana, ¿no crees que luego entraríamos con el tema de...? Sí, probablemente, pero de la misma forma que seguiría entrando probablemente hachís de contrabando que viniese de Marruecos, probablemente se atenuaría lo que viene a ser todo el movimiento que hay ahora en cuanto al paso de drogas que hay por el estrecho, creo yo. Esto estamos hablando también muchas veces a ojo. Yo siempre digo en mi canal que estamos cuñadeando un poco, así que que nadie... Estamos cuñadeando, claro que sí. Sentando cátedra aquí. No, 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 no. Bueno, a ver, son opiniones. Son opiniones. Yo te digo la verdad. Yo si tuviera que decir cuál es la solución, no la tengo, no está en mis manos, pero... A ver, no hay una solución para el narcotráfico. No hay una solución para el narcotráfico, en general. No vamos a acabar con la droga, eso es así. No hay una solución. Luego a lo mejor hay otros países súper ultrapunitivistas, por ejemplo Tailandia, donde vive Frank Cuesta, que allí a lo mejor te pillan con un porro y te meten 50 años en la cárcel. Eso es lo que yo pienso. Y te voy a decir por qué, no digo lo del porro, por Dios, pero digo, ¿tú sabes la cantidad de dineral que mueve la droga? Sí, ahora mucho. Pero de locos, ¿vale? De locos. Yo ahora tengo un procedimiento abierto por tráfico de drogas y flipas las cantidades que se mueven, flipas. Pero dices, Jolín, no es justo que, yo voy con mi tema, que a los autónomos nos tengan al dedillo, que estar dentro de la sociedad, porque al final es gente que vive, su actividad es ilícita, por tanto no tiene nada a su nombre, por tanto viven un poco al margen de la sociedad en todos los sentidos, hasta que les pican, ¿no? Es como jugarlo toda una carta. Pero, ostras, hay mucha economía sumergida ahí. O sea, ¿por qué no interesa al gobierno dedicar más recursos? Ya no digo para acabar, sino para investigar, para no dejarles vivir, para que se tengan que buscar más la vida. O sea, al final hablamos de muchísimo dinero, muchísimo dinero. O sea, es que ya no, lo de la salud también, pero el dineral que mueven, es todo economía suma. Sí, a ver, que efectivamente la droga mueve muchísimo, muchísimo dinero, pero la razón por la que la droga mueve tanto dinero es porque hay muchísima, muchísima demanda. Claro, me parece muy bien, pero que paguen impuestos y como no los pagan, ¡que les quiten el dinero! Eso es lo que yo creo. Claro, es que es verdad. Y luego encima lo que más me fastidia, que hoy por eso me encabré por la mañana, es que decían, no, es que encima fomentar el empleo y las ayudas. Las ayudas me estás jodiendo. ¿La? Me estás jodiendo las ayudas. A las ayudas. Más ayudas... No, no, eso, pero... A ver, esta es la solución típica al PSOE, ¿no? O sea, si pides ayudas, o sea, si pides una solución a algo al Partido Socialista, el Partido Socialista, de más consumar ahí, va a decir, bueno, claramente lo que necesita esa zona son más subvenciones, o tal, no sé si... Creo que el vídeo este de las mujeres de los narcos, esas señoras... Buah, buah, chaval. Estoy seguro de que si a esas señoras revisamos un poco cómo va la historia, más de una tiene cuatro o cinco subvenciones que está pillando de... Ayuda no sé qué, ayuda el desempleo de esto, ayuda el de... Claro, porque no tiene nada su nombre, Sergio. O sea, no tiene nada su nombre. O sea, quiero decir, ¿para quiénes son las ayudas? Para los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que no tienen propiedades, no tienen... Por no tener, no tienen ninguna hipoteca. Luego te pones a mirar un poco y ves que tienen alicatado hasta el techo de mármol la casa. Y dices, que es casa, ¿sabes? Estás en territorio sagrado, ahí no se te puede detener porque no estás... Claro, te pillan en la playa, yo estoy en la playa y me detienen, y bueno, bueno, bueno. Pero claro, ellas estaban tan atacadas, me imagino, porque su principal fuente de ingresos, que serían toda la pasta que metían sus parejas, pues de repente se acababa porque iban a pasar una muy buena temporada en la cárcel, a lo mínimo. Y ese es el claro ejemplo, señores, después de ver las imágenes, que el dinero no lo compra todo. ¡Gracias!